¡Yo, Ryder! ¿Qué mierda haces? No encuentro el polvo de ángel que enterré, perro, así que me lo fabrico. Es fácil, mija. ¡No hagas eso! ¿Vas a freírnos a los dos? Buenos días, niños. ¿Cuál niño, pues, cabrón? ¿Y cómo quieres que te llame, enano? ¿Qué tal imbécil? ¿Imbécil? Sí, imbécil está bien. ¡A la verga! ¡Quítate, puta! ¡Mmm! ¡Huele muy bien! ¿Qué cocinas? ¿Y mi parte? Aguanta. ¡Quita! Toma y no me jodas, mamá verga. ¡Mmm! ¡A mi esposa le encanta esto! Por cierto, hay un tren que va a hacer una parada no programada por aquí. Lleva a bordo una cierta cosita que podría interesarles, muchachos. Es importante, ¿entiendes? Nos vemos, amas de casa. Perro. Ah, Carl. ¿Intenta no matar a más respetables oficiales de policía? Por favor. La delincuencia ha aumentado desde que volviste, chico. Solo hago mi parte por la comunidad. El tren llegará en cinco minutos. Tú conduces, CJ. Eres el señor conducción. Ay, sigues con tus huevadas. Deja de joderme con mi forma de conducir. Ahora mismo no estoy de humor, loco. Entonces será mejor que no nos vuelques el carro y nos vueles en pedazos, ¿eh? No voy a discutir contigo, loco. Bien, entonces estás de concentrar en el camino, ¿no? A vos te encanta andar puteando, ¿no? Solo intento mantener vivo al personal, negro. ¿Jodiéndolos hasta la muerte? ¡Mira el camino, puta, el camino! Bien, ¡bam! Ese es nuestro tren. ¡Mierda! Parece que unos vagos del norte se nos adelantaron. Y eso. Unos balas aguando la fiesta. Anda a ver el tren, CJ. ¡Mierda! ¿Qué fue eso? Tranquilo, máster. Vamos tras de vos. Lánzame esas cajas, CJ. ¡Verga, pero no es if! Buena esa, negra. ¡Mierda! ¡Casi se cae! Oh, sí. Una más. ¡Ya no más, CJ! ¡Estoy a full! Trepa, trepa y nos fuimos. Un carro de los tombos nos sigue. ¡Pa' Groove Street, mi negra! ¡Mierda, qué bien, loco! Vos también, bra. LB vendrá a recoger todo esto. Bien, nos vemos. De por vida, CJ. De por vida, ¿me oíste? Hemi oído. ¡Mierda, qué bien! ¡Mierda, qué bien! ¡Mierda, qué bien! Chau!